No sé que tiene tu boca que me vuelve loco, loco Ese brillo de tus ojos que me atrapa poco a poco Que estoy loco por verte junto a mi porque me ganó Quiero acelerar el tiempo pero él no tiene risa por quererte como yo Descubrí que soy un músico inspirado en tu ternura Que digo lo que siento a manera de poeta Y que estoy loco por verte junto a mi porque me ganó Quiero acelerar el tiempo pero él no tiene risa Que no te amas como yo Eres tú mi mejor melodía Ven a ver lo que has hecho de mí Soy un loco que te necesita Vuelvo a ser un poeta por ti Música 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 Música